Hola mis hermosos seguidores del día de hoy quiero enseñarles cómo juntar nuestras hermosas cejitas ya que algunas chicas sufren demasiado por lo poquito de cejas que tenemos una de esas o yo prácticamente no me gusta salir sin maquillarme las cejas así que les voy a enseñar un toque rapidito de cómo pintar nuestras cejas si ustedes me ven ahorita en este momento auriculares es por motivos de que no me gustan que nadie me interrumpa mientras que estoy grabando sin embargo van a escuchar un poco en el fondo un poco de ruido el primer paso va a ser delinear con lápiz muestra las hermosas cejitas así como les voy a enseñar en este momento sin embargo ustedes me van a ver en este momento aquí pero yo me voy a ver en este momento en el espejo listo entonces qué vamos a hacer vamos a delinear nuestras cejitas así este va a ser el primer paso a mi niñas hermosas aquí les puedo demostrar un poco de cómo me las delineé con lápiz el siguiente paso que va a hacer es como rellenar nuestras cejitas como las vamos a pintar vamos a escoger una brochita como ésta y ustedes pueden usar el cualquier tipo de tono de la sombra de su ceja yo me hago dependientes por el color o con mi tono de piel que yo soy prácticamente blanca entonces nos vamos a aplicar en este momento miren en este momento nuestra sombrita entonces qué vamos a hacer aquí en la partecita vamos a hacer como una edición si lo ven igualmente aquí miren mi niñas ahora en este momento me estoy pintando así las cejitas del tono como usted lo quiera yo lo aplico más que todo es por mi tono del pelo y por el tono de mi piel se le hice un poquito más oscuro en las esquinas y acá la aclara un poquitito no es más mi niñas y hermosas en este momento ya le puedo demostrar un poco cómo me quedo a mí las cejitas chicas espero que le guste demasiado este tic el día de hoy las personas que no se han suscrito suscríbete dale like comparta y dale la campanita para que lleguen las notificaciones un beso muy grande dios los bendiga chao mi niña